Música Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de How to be a nook Esta vez estamos jugando con Terran de nuevo Como pueden ver Estamos empezando WDF Estamos jugando contra un proto Como pueden ver arriba Y supuestamente Que veríamos Vamos a hacer Porque tengo un probe en la imagen En fin Mandámonos y se ve afuera Vamos a hacer un rush, nunca he hecho un rush con Terran Un rush Un proxy rax Y vamos a tratar de hacerlo Ahora Seguimos jugando Mientras vamos a claustear Vamos a hacer El La supli Vamos a ver Donde lo pillamos Espero que lo pillemos pronto Así es Teretere Teretere Bien Estamos sacando Seguimos sacando probes Que entretenido, ¿no? Ya Está lista la supli Y vamos a mandar otro ccb Para ver si está en la parte Oh, acabo de ver el probe Allá abajo que está scauteando Pero Vemos abajo que estamos mandando dobles Se va a scautear para pillarlo rápidamente Si no va a matar Pero Depende Para hacer más rápido el proxy Por así decirlo Mientras se hace una rax El otro llegará y hará otra rax Así de simple Ya Y Oh, hemos llegado Vamos a scautearlo Vamos a hacer que no Que no nos frío Vamos a pasar de largo Y No doblamos ahí Mientras que con el otro Vamos a Hacer ahí Para Y después hacer un lift Con la Con la barraca arriba Y Tenerla arriba Así es Así de fácil Así de simple Super fácil Ya Y Estamos viendo que no nos Todavía no nos ha scauteado Escutea la Lo proxy Lo 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 Vamos a hacer el gas Para sacar marauder rápidamente Marine Marauder Así es Así de rápido Y Vemos que todavía no nos descubre Aunque con ese milón Que está arriba Debería habernos descubrido El que está soporteando La guideway Ehhh Ehhh Ese con ese milón que está ahí Veamos que no pasa nada Seguimos minando Seguimos sacando SSB Seguimos haciendo Supplies Supplies Empezamos a sacar gas Está lista la primera barraca Va a estar Lista la segunda Y vamos a empezar a sacar marines Para Arruchar la Y vamos a empezar a sacar marines Ya está listo Vamos a empezar a sacar marines Y Vemos que estamos Pero Listo Aquí ya Y vamos a hacer un lift De esa Y lo vamos a bajar Ahí Así Y como vemos Todavía no nos descubre Supuestamente Aunque debería habernos descubierto Con ese milón ahí En fin Cosas de cada jugador Oh Llegó un pro y no hace nada Oh 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 Y murió Oh Y murió Oh Y con ese milón creo que nos descubrió Así que vamos Con esos tres Vamos a ir a atacar al tiro Ahora que no No Vemos que está haciendo una robótica Tengo que con la robótica Oh Va a morir esa robótica Oh GG robótica Y se está apurando en sacar Oh Y la canceló Y vamos a seguir Presionando ahí Destruyendo los pilones Vamos a destruir ese milón Para que no siga haciendo Para bloquearle la supply Y no siga sacando más unidades Y no siga sacando más unidades Y no siga sacando más unidades Vamos a destruir el primer pilón Vamos a seguir sacando Un supply block de arriba Para el protos Vamos a seguir Mientras no tenga más Pylons Autopylons Como diría el weh Vamos a hacer un bunker ahí arriba Para puro Batmaner bunker ahí Y Comeró ese Gateway Que pena no No tiene soporte Ahora va a sacar unidades Dejar los puro probes Supongo Oh Estoy con supply block Ojo Hay Oh Un salón WTF Ya No importa Vamos a destruir esa de ahí Y Asom que ese salón Nos va a venir abajo A joder la pilla Con los SSB Y estamos haciendo según quiera No se que está haciendo ahí Está haciendo una forge Hay que cancelar Creo que esa forge Vamos a comer ese bro Que eso Que eso Es una forge Como podemos ver Arriba Y Comeró la forge Oh GG Forge Tiriti Vamos a hacer una barraca No va a estar Oh Que onda A dónde se lleva eso A dónde se lo lleva A dónde se lo lleva Dofu Y ahí Nosotros no nos vamos a seguir Creo que si nos vamos a seguir Whatever Lo seguimos Listo Esplitamos un poquito Para ir a destruir ahí arriba Y el otro Seguir abajo La manada Oh El SSB que nos vino Joder Vamos a sacar todos los Hay Oh Comerose Salón Y Murió Oh Qué pena Es como Esto es como hacer un rush Rápido en 10 minutos Super fácil Easy Sin que te detecten Siempre y cuando no te vean Obviamente Oh Llegó ese Llegó ese Oh Llegó Ah Pero si Uno No 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 Comerón marina Oh Qué pena Oh Destruí el ese Ah Esa forja que está haciendo Oh Oh Destruí el pilón Yigipilón Yigipilón Oh Qué pena Qué pena Qué pena Oh Estamos sacando Rescatamos un Rescatamos uno ahí Oh No, no, no Murió, murió Oh, murió Qué pena Oh No puede Construir su base arriba Vemos que está destruida Completamente Está haciendo un cañón Oh Se canceló el cañón No Eso, eso, eso Atrae, atrae A todos tus pros J Jagd Jadido Condenado Y vemos Que con esos que están ahí arriba De non ers Por acá Para destruirlos De abajo F***ing Nuts Qué onda Ahora ahora hehehe himself Hehehe no es mi culpa Se Oh es Non No es mi culpa que tú seas un nubia y seguimos y vemos que la manada de marines que viene abajo está pero veo que ese bunker no alcanza a destruir arriba. Hoy tengo cualquier mineral acumulado pero ya está allí lamentablemente esto se acabó No, 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 ni se si se des. Oh que pena, están muriendo esos pros de 2 a 1 y yo no reparo el bunker, que bien, no se está reparando. Bueno, que onda Ahí recién me pegué la cachate que tenía que ir reparando. He's under attack, oh que pena. You are so bad, tú eres el malo men, tú eres el noob que no alcanzo a hacer nada. Lamentable, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por ahora y nos vemos en otro episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.